En el marco de la vigésima tercera sesión extraordinaria, el órgano de gobierno se pronunció sobre la declaración de comercialidad presentada por Hocchi Energy en relación con el contrato CNHR01-L02A2-2015. Con la perforación de estos cinco pozos delimitadores, más la información que se tenía y todo el análisis de la información obtenida de los mismos que ya vimos, pues se construyeron los modelos estáticos, modelo conceptual y dinámico, lo que permitió definir un volumen original de hidrocarburos y clasificarlo como recursos contingentes. Lo que estamos proponiendo para la etapa de la comercialidad es utilizar las premisas que presenta el operador y que sean consistentes con lo que ellos hacen en su evaluación de reservas, siempre y cuando se encuentren en un rango razonable de lo que se espera obtener del campo. El operador presenta cinco escenarios respecto del cual eligen uno y en relación con ese escenario se hace ya una proyección donde se dice se podrán obtener, si se sigue ese camino, una producción de aceite de 147 millones, de gas de 45 millones, se establece un precio pronosticado tanto para el crudo como para el gas y respecto de él se da una tasa interna de retorno. O sea, ellos van a invertir 50 mil millones de pesos, entonces en este caso yo estoy seguro que ellos usaron un modelo sumamente conservador para justificar comercialidad y poder decirle a su empresa vamos a invertir porque hay una gran posibilidad de éxito.